Queríamos un nombre hawaiano, entonces cuando regresamos a Miami Beach, nosotros vivimos aquí en California, yo dije, bueno Dios, quiero escoger un nombre hawaiano porque fue concebida en Hawái, right? So, ella se llama Kiana, entonces la niña sufría de alergia y rascándose, ¿por qué? Yo digo, la llevaba al doctor y le consiguieron cosas como acné, no acné, eczema, eczema, y la mandaron de irme, pero no había manera de curarle eso. El año pasado yo digo, bueno señor, te lo dejo a ti, dame la respuesta, entonces me metí en YouTube y conseguí a Mabel Katz, y la música de Ho'oponopono es espectacular, la tengo en inglés, I'm sorry, I love you, please forgive me, so, anyways, y empecé a indagar, ¿no? Y las cosas de que vivir en el presente, no enfocarnos en el pasado ni en el futuro porque no ha llegado, y agradecer lo que tenemos, y yo tengo todo en la vida, y yo digo, Dios mío, me ha cambiado la vida sola, y a la niña yo empecé a rezar, lo siento, perdóname, gracias, te amo, señor, esto le está causando la alergia a mi hija, te lo dejo a ti, y anyways, ya no tiene alergia, es una picazón que le daba que se le ponía la piel roja, entonces quiero llevarla a Hawái, quiero llevarla a la ciudad de los niños, Maluía, gracias. Cuando la encuentres, me avisan. Ay no, pero bueno, yo creo. Pero solamente leyéndolo, ya vas a la ciudad de Maluía. Exacto, exacto. Esa es la idea, porque está dentro nuestro. De verdad, entonces ahora yo vivo en el presente, no me estreso por el futuro, porque eso te da ansiedad, y el pasado se fue, nadie lo puede cambiar. Y vino, vino para las, de las seis, pero me lo habían cambiado para las doce, y dijo, bueno, si la tengo que conocer, y bueno, vine. Exacto, exacto. I don't give up, I'm the kind of people I don't give up, and I say today, you know what, I don't want to use my ego, I just want to use my soul, and I was walking around, and I said, you know what, I want to see my veil today, but God is up to you. Y te vi allí, yo digo, Dios mío, querido, God. Y yo soy de Venezuela, y sabes qué, y he empezado a usar mucho el Ho'oponopono, y se están aclarando las cosas en Venezuela con el loco, la dictadura. La cosa negra, como que uno, debemos trabajar con nuestro corazón. Desde acá podemos hacer cambios. Impresionante, impresionante, de verdad. Tú no te imaginas, Mariela. You make my day, you make my day. God bless you. God bless you, and you know that you was waiting for her, too? No, no, we are... No, vine para una entrevista con ellos. Pero vamos a estar aquí, lo estamos compartiendo, tu testimonio también, y muchas gracias para que estén escuchándonos. Dios te sudando aquí. Mira, vas a salir en varios canales. Yo soy profesional, soy un life coach y un fitness coach. Yo después que perdéis 65 libras, ayuda a la gente en Orange County, en Laguna Beach, a ayudar a perdida de peso, pero todo es una transformación, y la parte de tu salud viene con el corazón. Entonces, el Hoponopono me ha ayudado muchísimo, porque es como que en Orange County tenemos todo, en California tenemos todo, y la gente no es feliz a veces, ¿no? Entonces, cuando practicas el Hoponopono, es como que sientes un alivio, como Dios, ya te entrego todo a ti, ¿me entiendes? Y esta mujer... Llave de la luz, llave de la luz, llovizna, llovizna, labia, labia. Mabel, explícanos un poquito el testimonio de ella. ¿Cómo es que funcionó? ¿Cómo es que le funcionó? ¿Cómo es... A ver, papá grabar a la... ¿Cómo es que funcionó el Hoponopono en el caso de la niña, siendo que ella no es la que padecía el eczema? Al hacerlo tú, en el Hoponopono decimos que compartimos memorias, y ¿qué pasa? Lo que se borra de mí, se borra de todo. Entonces, hay veces que la gente quiere curar a otros, parece que están afuera, pero los otros son mis pensamientos, mis memorias. Por alguna razón estamos juntos. Entonces, al ella borrar lo que estaba en ella, definitivamente se borra de la hija. Y a veces no es decirle a la hija lo que tiene que hacer, pero cuando yo cambio, todo cambia. Sí, exactamente. Es atendernos a los otros primero para luego ver el resolvido. Exacto. Siempre todo es como estar viendo una pantalla, ¿no es cierto? Como la película. O como un chico de cinco años le dijo a su mamá en México, mami, esto es la tele. Estamos en la tele. Esto no es verdad. Fíjate, exacto. Entonces, bueno, todos estamos en la tele. Y de alguna forma todos tenemos un rol que estamos cumpliendo. Entonces, ahí es donde se ve la transformación. Y cada vez que ella se rascaba, yo empezaba a decir, ella ni sabía nada. Yo le empecé a decir, lo siento, perdóname, gracias, gracias, lo siento. La divinidad de José. Y ella se dejó de rascarse. Y yo digo, esto es una maravilla. Este es un trébol. Yo conseguí un trébol. De cuatro hojas. De cuatro hojas. Es impresionante. Y cada vez que hago el Ho'oponopono, me imagino a ti. Y yo te mando tantas bendiciones. Que yo digo, Dios mío, pero si esta mujer me bendigo, mi Dios la usó. Eres una herramienta de paz. Qué bueno. Pues ahí están viendo el testimonio de ella. Así que mañana tú vas a tener talleres aquí en la... Mañana sí estoy. Hay una conferencia que es justamente sanando al mundo con Ho'oponopono, cuando nos sanamos a nosotros. Sí. Y después hay un taller que es el camino más fácil a la paz, la felicidad y la abundancia. Por supuesto, todo basado en Ho'oponopono. Aquí está una amiguita que me decía, Marta, dime por qué no puedo dormir. Y le digo, ¿por qué no estás en paz? No, si estoy en paz. No, si no puedes dormir, no estás en paz. Entonces, habría que invitarlo, ¿no? Bueno, en esos momentos hay que como mirar una pantalla en blanco, ¿no? No dejar que eso, ¿sabes? Intervenga. Como que te intervenga, exacto. Y entonces siempre estar como en cero. Siempre estar... Si vos ves los pensamientos, si te enganchas con ellos, pero tratas de volver a tu centro, ¿no es cierto? Y permanentemente. Porque esto te saca de tu centro todo el tiempo. Que son las memorias, la depresión, mucho del pasado, la ansiedad, mucho del futuro. Y cómo vivir más en este momento presente. Ay, pues qué bueno. Vénganse mañana aquí a la expo. Todavía va a estar aquí con dos talleres. Sí. Así es de que tienen la oportunidad todavía de venirse. No, es que no hay tantas oportunidades como esta. No, no. Y aparte no vienen solamente por mí. Van a poder escuchar a otros conferencistas con una información impresionante. Así que, sí, no se lo pueden perder. Si se perdieron ya estos dos días, bueno, no se pierdan el último. Todavía están a tiempo. A ustedes. Muchas gracias por estar aquí y por compartir este momento. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!